Ya casi lo puedes sentir, prepara tu mente a oír, sentido alerta comienza la carrera al fin Sobre el escenario la reunión que de la reina te vienes a acudir Todas las mentes en una toda la fuerza que ahora te viene a reunir Que va a explotar sobre ti, prepárate a sentir que el acertijo está aquí La reunión, ahora siente como atento a tu pensamiento, con este dialecto vengo yo, con la reunión ¿De a poco empieza esto? Todo sin supuesto, listos a escuchar el ritmo, entrará con fuerza Esta reunión, acción adrenalina que va subiendo, que va saliendo como rimas apareciendo Vengo cultivando mi estilo, voy entrando en el ciclo hip hop, duro, verdadero, puro Junto mis hermanos, ahora vamos a mostrar la fuerza de esta reunión, sin cometer listas en cualquier ocasión ¿De a poco ya se está formando? Ya está flotando, con más fuerza viene reventando Una vez más, ya aparece el acertijo, reuniendo sus fuerzas Siente como esto pesa, siente la carga que lleva Como el legado en el libro de la historia, llenando tu memoria Sabrás que la reina llega a la gloria Reuniendo los elementos formamos esto Venimos de hace tiempo con el texto perfecto Te mantengo en el centro de mi vocabulario Descargándolo en el escenario de la reina Junto a mi gente ya la reunión Ahora siente como atento a tu pensamiento Con este dialecto vengo yo por la reunión De a poco empieza esto, todos en su puesto Litos a escuchar el ritmo, entrará con fuerza a reunión Si lo puedes sentir, prepara tu mente a oír Sentido alerta, comienza la carrera al fin Sobre el escenario de la reunión que de la reina te vienes a acudir Toda la suerte y segura, toda la fuerza que ahora te viene a reunir Que va a explotar sobre ti Prepárate a sentir que el acerfijo está aquí Tirado sobre mi cama un día gris cualquiera La manera más jadera en que las horas prosiguen Me consiguen achacar mi mente lentamente Empieza a cuestionar, a preguntar Tantas cosas, la certeza de la muerte Poco a poco me destroza De forma silenciosa, gris, dejo de ser escándalo Está muriendo poco a poco carcomido Por el cáncer de la soledad En mi pecho el peso de la ansiedad En mi actuar la incapacidad Expresar, exteriorizar Lo que atado a mi cama me tiene y no me deja respirar Obligándome a pensar ¿Cuál es la razón por qué sigo vivo? ¿Cuál es el motivo por el cual prosigo? Ring, ring, ring La campana del teléfono me saca de mi cavilación Es al otro lado de la línea, de la línea La voz familiar de la mitad Demostrando que hay opciones Abriéndome los ojos a una calle que me espera Ya no como una fría cena Sino como el lugar donde quiero estar con mis hermanos Que cuando estoy mal Nunca me han dejado de apoyar las raíces Que tengo, no las obtengo en países Colores o banderas Las sustento únicamente en la madera Verdadera de la amistad Que no conoce de frontera Y gracias a la gente que me quiere y que yo quiero Siguen siendo poco pero bueno Es nunca contaminado por el veneno de la traición La envidia, como dicen por ahí La fuerza nace de la unión Grome, chubacarí, el extremo Redentora, reunión Redentora, reunión Ya casi lo puedes sentir Prepara tu mente a oír Sentido alerta, comienza la carrera al fin Sobre el escenario, la reunión Que de la reina te viene a sacudir Toda la mente segura Toda la fuerza que ahora te viene a reunir Que va a explotar sobre ti Prepárate a sentir Que el acertijo está aquí Prepárate a sentir Que el acertijo está aquí Prepárate a sentir Que el acertijo está aquí Nace la unión, nace la fuerza Acertijo de la reina Preparado pa' tocar tu puerta Veo en tu rostro la ansiedad De saltar y guiar Ya está a punto de llegar Este batallón Subiendo escalón Tras escalón Causando conmoción Llegando a lo alto de la cima Si comparte mis ideas Yo te invito hasta acá arriba Unidos nos quedaremos Nombrados como los dragones de la reina Invadiendo todo territorio Creando este estilo Ahora escucho a todo el acertijo Reunido, respaldado Acompañado por todos sus hermanos Esta es mi gran familia Parte de toda mi vida Como una escritura Que jamás podré borrar Con esto solo quiero iniciar Y vocar A estos cuatro estilos Nace una unión Nace la fuerza Acertijo de la reina Preparado pa' tocar tu puerta Insisto, es mi fuerza Como es amanecer Claramente pude ver Imponiendo nuestro estilo No hay muralla Que detenga nuestro avance Nace la unión Nace la fuerza Acertijo de la reina Preparado pa' tocar tu puerta Pa' tocar tu puerta Ya casi lo puedes sentir Prepara tu mente a oír Sentido alerta Comienza la carrera al fin Solo el escenario La reunión que de la reina Te viene a sacudir Toda la mente Segura toda la fuerza Que ahora te viene a reunir Que va a explotar sobre ti Prepárate a sentir Que el acerco está aquí Prepárate a sentir Que el acerco está aquí Prepárate a sentir Que el acerco está aquí Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Gracias.